Y estamos a contadas horas de que se juegue la gran final de la Women's Champions League y aquí en Matchday Woman te vamos a hacer una pequeña previa de lo que debes saber, daticos y cuáles van a ser las claves de la final más deseada del fútbol europeo y es que no puede haber mejor final de la Champions, que el FC Barcelona, que para muchos es el mejor equipo del mundo, contra el Olympique Lyon, que si hablamos en términos de Champions, son las reinas de este torneo. Así que Elena, empezamos a desmenuzar un poquito cómo vamos a vivir este partido, cuáles son las claves de este duelo que se disputa este sábado 25 de mayo a partir de las 10 de la mañana hora de México, 11 de Colombia y que ustedes van a poder vivir con mi narración y los comentarios de Elena en nuestro canal de YouTube, por si algo, acá está el link. Pero Elena, ¿cuáles son las claves? ¿Qué tiene que hacer el Barcelona para por fin derrotar al Lyon? ¿Y qué tiene que hacer este Lyon para seguir de racha ante el Barcelona? A ver, que era una final que todos estamos esperando ya. Hay quienes lo van a tomar como revancha, hay quienes van a tomar este partido para demostrar que siguen siendo las mandamás del fútbol femenino. Pero es que el Barcelona y el Lyon son dos estilos de juego muy diferentes. Mientras que tienes a un Barcelona que le gusta tener la posesión, que sabe circular muy bien ese balón y poder marear así al equipo rival para que poco a poco vayan subiendo las líneas, el Lyon es totalmente lo opuesto. En un estilo mucho más vertical, mucho más agresivo en esos ataques. Y creo que esta diferencia de estilos de juego van a demostrar qué es lo que, más bien, dónde va a pasar la clave de este encuentro. Para mí, Fer, creo que la forma defensiva que va a optar el Lyon a comparación de hace dos años en aquella final donde terminó ganando el Lyon, no lo vamos a volver a ver. Fue un Lyon que fue agresivo, que fue al ataque, y creo que conforme fueron pasando los años y el Barcelona empezó a acumular mejores jugadoras, a elevar su nivel, creo que va a haber un poco más de respeto por parte del equipo francés. ¿A qué voy? Que yo espero que el Lyon, o más bien así veo que se van a parar, un Lyon aguantando la presión, porque eso es lo único que sabe hacer Barcelona. Sabe que flaquea en zona defensiva, que va a ir al ataque, que tiene las jugadoras para abrir el campo y también para hacerlo por el centro. Mientras que Lyon, con su capacidad de contragolpear, va a ser la clave. El saber aguantar y retener a toda su defensa muy atrás, ya sea entre Gilles, la canadiense, y Wendy Renard, que se sienten cómodas aguantando, siendo profundas, esperando ahí el balón, porque adelante van a tener un tridente de mediocampistas que se saben entender, que saben empezar a jugar desde ahí, pero que al final la manera en que puedan doblegar ese contragolpe, esperando y reteniendo la presión alta del Barcelona, van a ser las claves del partido. Sí, recordemos, daticos, un poquito de historia de estos equipos. Se han enfrentado en cuatro ocasiones, en instancias de la Women's Champions League, todas han sido para Lyon. Y aquí está la clave, porque el Barcelona parece ese equipo invencible en este momento. Viene de ganar el triplete local. Se quedó con la Liga, se quedó con la Copa de la Reina, y se quedó con la Supercopa. Solo le falta este título para hacer el póker, pero el frente tiene lo que se llama, o mal llamado, la Bestia Negra. Un equipo al que no le ha podido ganar, mientras que el Lyon le ha anotado 10 goles, el Barcelona solo ha podido encajar 3 a favor. Y recordemos que este Barcelona, a diferencia de la parte local, viene para mí con un poco de escasez en el arco contrario. Mariona no está en su mejor momento, para Yuelo, sí amanece, y está encendida, te puede hacer 15 goles. Pero la vimos ante un Chelsea que no tuvo buena definición, y dependen mucho de lo que haga Aitana Bonmaty. Para mí es gracias a ella, a la Balón de Oro, que terminan accediendo hasta final, que se echó el equipo al hombro en Londres, y fue la que anotó y provocó el penal. Así que, necesita este Barcelona, Elena, tener esa supremacía, o esa efectividad, más bien en el ataque. Porque sí va a tener opciones. Sí, sabemos que Renard y Gilles, no están en su mejor momento tampoco. Pero ojo, porque van a tener la posición de todo el partido. Sabemos que Gilles y Renard, digamos que el fuerte puede no ser la velocidad, pero si se repliega mucho atrás, creo que para mí termina siendo una ventaja, y hay que tener cuidado en las espaldas del Barcelona. Porque a diferencia, de lo que pasa con las delanteras del club catalán, tiene a dos delanteras que vienen on fire. La jugadora, que vamos a seguir acá muy de cerca, porque es con Kakáv, igual que Joran, que es Dumonay, y también a Dianí, que es la goleadora del torneo para Lyon. Así que, ahí va a estar mucho la clave, en la efectividad. Que viene muy contrario uno al otro. El Barcelona ha bajado su efectividad en Champions, mientras que el Lyon la viene subiendo. Sí, y también mucho va a depender, Fer, qué alineación va a meter en zona ofensiva el Barcelona. Para mí, lo más inteligente, es que Hansen, Rolfo, y por el centro, como nueve para Yolo. Si a lo contrario, mandan a para Yolo, para un costado, creo que van a tener mucho que perder. Y te lo voy a decir por qué lo creo. Tú tienes una Carpenter y una Bacha, por los dos laterales del equipo francés. Si yo, si el Barcelona alinea a una Rolfo, que se esté apoyando por ese costado izquierdo, con una Bache, que sabemos que es una lateral, que le gusta atacar, Carpenter va a quedar uno contra dos, casi todo el tiempo. Esa manera de evitar que el Barcelona juegue por los costados, que ensanche el ancho de la cancha, va a ser clave que el Lyon los pueda meter otra vez a jugar hacia el centro. Porque por el otro costado va a ser la misma manera. Vas a tener a una Lucy Bronze, acompañada de Caroline Graham, donde va a estar defendiendo Bacha. Una jugadora que, a diferencia de Carpenter, le gusta atacar más. Entonces, ahí empieza a dejar estos espacios el Lyon, o puede dejar estos espacios que puede aprovechar con velocidad el Barcelona. Por eso creo que el momento clave para el Lyon es centrar los ataques del Barcelona, para que ahí tengan un poco más de oportunidad de robar el balón, porque sabemos que les gusta jugar también al Barcelona a primer toque. Entonces, si logran hacer el robo de balón, interceptar esas líneas de pase, y poder utilizar a Haitiana en el mediocampo con Dumonay, que sea ella la que acarre el balón y que suba esa pelota, va a ser esencial a los momentos de los contragolpes del equipo francés. Así es. También van a ser claves las dos arqueras. ¿Y por qué vamos a hablar de ellas? Porque una es nuestra representante latinoamericana, y es la gran Tiane Endler, la chilena. Pero el frente va a tener también un duelo, una arquera que viene de ser campeona del mundo, y que está mostrando desde ese triunfo, allá en Australia, una seguridad impecable. Y al final, también fue clave Elena para mantener viva las esperanzas ante el Chelsea, y cerrarle cualquier chance al equipo londinense de meterse en la final y haber dado la sorpresa de bajarse al equipo catalán. Sí, totalmente. Aquí todo el equipo, todos los latinos apoyando a Christian Endler, esperemos que pueda alzar un trofeo más, porque lo ha demostrado, no solamente estando con muchos trofeos a nivel de Champions, a nivel local, en la liga francesa, fuera de ella, fue exjugadora de, bueno, en mil equipos de Europa, pero lo importante aquí es el impacto que tiene dentro de Sudamérica. Tiene una escuela para porteras, y esto es esencial, sobre todo, por las chilenas, porque es una federación que ha abandonado poco a poco a sus jugadoras, y creo que el que les reciba mucha atención, puede provocar muchísimo más impacto de lo que representa. Así que bueno, ahí está la Tiana Endler, no pudo llegar Mayra Ramírez, pero tenemos nuestra representante latina, y también tenemos nuestra representante de CONCACAF, tanto Lindsay Horan, como la haitiana Dumonay, que probablemente van a ser titulares ambas. Último dato, importante, por todo lo que se ha hablado alrededor del arbitraje, la juez central va a ser la británica Rebeca Walsh. Vamos a ver cómo le va. Dos equipos, los dos mejores del mundo, ambos vienen de alzar títulos locales. El Lyon en Francia se quedó con la Liga, el Barcelona en España goleó a la Real Sociedad y se quedó con la Copa de la Reina. Se enfrentan los dos mejores equipos de Europa, imposible mejor final. Así que ustedes, cuéntenos, ¿cuál es la clave de la final? ¿Quién se va a quedar con el título? ¿Podrá el Lyon recuperar su trono perdido? ¿O podrá hacer historia el Barcelona? Y no solo acabar con su bestia negra, sino por fin, por fin, tener este bicampeonato en la Champions, que tanto desea, y despedirse, Giraldez con el póker. Recuerden que los y las esperamos en nuestra transmisión, en nuestro canal de YouTube, Barcelona-Lyon. Ustedes deciden.